Ten cuidado con lo que metes Ten cuidado con quien te metes Ten cuidado con estas tremendas Y ten cuidado con estos tres putos dementes El puto panorama lleno de interés Y ahora todos por la fama y los billetes Y no tienen ni un solo tema decente Comen polla pa' colabo y prueban suerte Yo si subo loco lo hago con mil gente Por los que siempre han estado y están en el presente Me partiría el cor a loca no volver a verte Saco lo que tengo dentro siempre bien fuerte Mira que hay tontos en todos lados Pero en mi zona hay demasiados Y me tiene rayado buscando poca Toco locaos Van de que los tienen cuadraos Pero si están solos salen escaldados Peazos de atontados Vacilando por tu barrio me paseaos Y tú no capichichichi Tú eres un caniche borracho Soltando al aire croches No me represento con toda esa calaña Si ya son años en los que solo me saco las castañas Del fuego es el juego de lo que trata Tú eres la rata y yo el veneno Una simple gata con carita de museo Pero te ato la correa y te saco de paseo Todas tus amiguitas lo flipan con mi fraseo Al lado de estos dos yo me siento el Casey O Este es el fruto de una semilla pura Artefacto perfecto construido con basura Arquitecto de estructuras Con mi dialecto soy el efecto De una gran crisis dura Mantengo la cultura Lucho por ser fiel Tu acupuntura no traspasa mi piel Suelto nivel novel con un pincel cruel Tu armadura se fractura No dependas de él Lo único que necesitas es tu cerebel Celebro logros puros Solo al tocar libre Logro causarte fiebre Y ni me apuro A veces me censuro Pa' poder seguir libre Pero llega septiembre Vuelta a la tortura Afronta la factura Pa' evitar la cumbre Espero que me acostumbre A esta dictadura Si no llamaré al timbre De algún que otro cara dura Potente el ritmo Cojo el micro y me siento vivo Escupo lo vivido Cual poeta trágico Curo mis heridas con saliva y alcohol Crudo como mi rap Cuando cae el sol No busco éxito Ni ningún puto sello No busco el porqué Yo busco el remedio Afrontar mis marrones Yo solito no con ellos Afronta tus marrones Tú solito no con Cansado de esperar A ese tren que nunca llega Pensando en esta vida Que es la única que me queda Hace mil te dije Que no quería ni verla La verdad Lo que más os falta Se llama humildad Mira bicho Este es mi estilo Prefiero pantacas cortos Que ir de abrigos Más de sol Que de frío Pero es lo que hay Acostumbrado al norte Viéndolo visto Me voy Pero bajo otra vez Donde siempre me han tratado bien Preguntan a dónde voy Pero no con quién Es evidente Que voy con los de siempre Gracias al apoyo de mi gente Sigo fiel y fuerte Demante Fuerte Demante Tú Tú Trabajas Tú Trabajas